Más allá de las colinas, muy a lo lejos, vivía Santa Claus. Algunos dicen que la casa de Santa se ve así. Otros dicen que se ve así, pero en realidad se ve así. Yo lo sé, pues llevo viviendo aquí por mucho, 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 mucho tiempo. Juan, te doy la bienvenida. Esperaba ansioso tu visita. Te has de preguntar si tengo tu regalo, ¿verdad? Bueno, déjame presentarte primero a mis perritos. Este es Teddy. Y ese es Lucky. Y aquel es Murphy. Oh no, espera. Este es Teddy y ese es Lucky. Se me hace que no. Teddy me ayuda con los juguetes. Como puedes ver, no todos trabajan como debieran. Ah, tú. Juan, he oído hablar mucho sobre ti. Eres de España, ¿verdad? Por aquí tengo tu foto. También sé que aprendiste a tocar la guitarra. Tú tienes cuatro años. Seguro querrás oír sobre tus regalos. Déjame ver si estás en la lista de niños buenos. ¿Qué? Esto debe ser lo que pediste. Déjame ver que te han preparado mis duendes ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Qué sorpresa! Si estás en la lista de niños buenos Mandaré tu carta directo a nuestra fábrica de juguetes ¡Al fin! Mi duende más confiable se encargará de eso ¡Oh, oh, 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 oh! Aquí tenemos los libros de todos los niños del mundo Todos tienen su libro aquí Como ves, todos los días aparecen nuevos libros Porque cada día nacen más niños Por ejemplo, este libro ¡Oh, oh, oh, oh! Todavía no tiene nada ¿Y aquí? ¡Oh, oh, oh! Alguien se ha portado muy mal Antes de mandarle regalos a los niños Debo ver si se portaron bien Si hallo tu nombre en la lista de niños buenos Aparecerá tu foto Vamos a ver Sí No está aquí No está aquí Ni aquí Ni aquí Ah, tampoco ¡No, tampoco! ¡Oh, oh, oh! ¡No, tampoco! ¡Oh, oh! ¡Felicidades! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tu nombre está en la lista! Estoy muy orgulloso de ti Sigue así durante todo el año Y recuerda, sé un mejor hermano mayor Bueno, vámonos ya Quiero enseñarte algo Aquí es donde hacemos los juguetes para los niños de todo el mundo Muy pocos pueden ver esto Mira bien Curry comes Ups No les digas a mis duendes O me pondrán a hacer sentadillas Y no me darán mi tarta después de la cena Ah, muy bien Dejémonos de bromas Vamos a ver a dónde tengo que llevar esos regalos este año Uhhh, tú vives aquí, ¿verdad? Definitivamente te hallaré con mis renos No puedo esperar Espera un segundo También hay alguien que siempre piensa en ti ¿Quién crees que sea? Mmm, qué bueno es tener a alguien tan amoroso y especial a tu lado Uhhh, un clima maravilloso Perfecto, perfecto para volar Mis queridos pillos No podría hacerlo sin ellos Mis queridos duendes Es hora de entregar los regalos Es hora de entregar los regalos ¡Rudolf! ¡Nos quitarán la licencia para volar a esta velocidad! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Rudolf! ¡Más lento! ¡Más lento!